de la ciudad de Noticiero Noticiero Universal. Qué bueno que siguen en sintonía con Noticiero Universal. Siguiendo con más hechos, este muy lamentable, penoso, desconocidos mataron a tiros la madrugada de hoy a un vigilante de una estación de venta de GLP en la carretera que enlaza las comunidades guayacanes y mamey en la provincia de Valverde, de donde pues cargaron con una escopeta, así como con el sistema de administración de señales de videos y grabación de las cámaras de vigilancia en este negocio. La víctima lamentable fue identificada como Roque Minier, quien residía próximo a la embasadora de gas licuado de petróleo. Agentes de la Policía Nacional, el Ministerio Público, así como un médico legista en esta jurisdicción, a media mañana de hoy, realizaron el levantamiento del cuerpo del vigilante e iniciaron las investigaciones en torno a este crimen. Llega Roque de mi y dije, pues bueno, sabes que vinieron y me doblaron la abeja. Digo, Roque, deja atrás la escopeta tuya que anda, la escopeta, es para llevártela. Deja ese trabajo. Dicen, no, yo voy a parar ahí a cobrar los chelitos de diciembre, yo lo voy a dejar. Vinieron, él vio un celaje cuando estaba trancado en el paetico, ahora nosotros, oye, cuando vinieron y no lo vieron. ¿Él le contó a usted? Sí, él me contó. ¿Y usted qué le aconsejó en ese entonces? Que dejara el trabajo, que lo dejara. ¿Y qué le decía a usted entonces? Que iba para diciembre para cobrar los chelitos. Lamentablemente no pudo ser eso. No. ¿Qué usted era de él? ¿Qué usted era? No, no, como hermano. Ay, yo de aquí más de 50 y pico de y yo de aquí más de 50 y pico de